Me gusta verte Vándalo ¿Qué onda con el vandalismo? ¿Qué onda con el vandalismo? Yo soy el vándalo Se llama Gil Líctio Los vándalos modernos Hola Me gusta verte Felicidades Es un amor Tú también No hay que dejarnos Ánimo muchachos ¡Suerte! ¡Halo! ¡Hale propio! ¡Neobando! ¡Neobando! ¡Cuándo le hice!